Hola, encantada de estar nuevamente con ustedes y hoy vamos a hablar de las curvas de la mujer latina. Ustedes saben que hace 10 años más o menos el mayor índice de mujeres con anorexia eran de origen latino, pero eso ha cambiado y ¿saben por qué? Porque ya aceptamos nuestro cuerpo con mucho más gusto y lo podemos lucir mejor que nadie, ya que por ejemplo los colores fuertes como el naranja, que dicen que es el nuevo negro, queda perfecto al tono de la mujer latina. Como les comentaba, el color fuchsia es otro de los colores que resalta la piel de la mujer latina, los ojos, el cabello, todo. Este es un color prácticamente que le queda bien a todas las mujeres. Estamos viendo un escote muy pronunciado en la espalda, más alto en la parte de enfrente, deja muy al descubierto las cizas. Ustedes ya no tenemos por qué preocuparnos ni de los brazos, ni de la cintura, pero mucho menos de las caderas, chicas, porque eso es lo que está de moda. El animal print no va a pasar de moda, pero en este caso lo vamos a ver con colores brillantes, con colores de fantasía, animal print, en turquesas, naranjas, combinados con negros, en vestidos que delinean mucho la silueta, muy pegaditos y que de verdad son muy adecuados para cualquier tono de piel. Estos vestidos tienen tanta fuerza en sus tejidos que no solamente te van a ayudar a verte más acinturada y a realzar tus curvas, sino que seguramente te vas a ver una talla más delgada. Y bueno, chicas, yo las veo en un próximo programa aquí en Coffee Break, donde está lo mejor de la moda y les prometo aumentar unos cuantos kilitos para la próxima sección.